Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Weatherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube, sed todos muy bienvenidos. Comencemos nuestra reflexión de hoy con una pregunta que me hicieron esta semana. ¿Realmente importa o no si creemos en la Biblia? La mayoría de la gente parece arreglárselas sin pensarlo mucho. Casi nunca la leen si es que la leen. De hecho, para millones de personas en todo el mundo, la Biblia bien podría no existir. ¿Qué tiene de especial la Biblia para pensar que debiéramos leerla y creerla o creer en ella todavía hoy? Hay al menos siete razones para ello. Veámoslas. La primera razón es o son las propias afirmaciones que la Biblia hace sobre sí misma. Debiéramos creer en la Biblia porque ésta hace afirmaciones de sí misma que ningún otro libro ha hecho jamás. Son afirmaciones asombrosas, y si el autor de cualquier otro libro hiciera tales afirmaciones, pensaríamos que está loco. Descubramos si las afirmaciones que la Biblia hace de sí misma son relevantes o irrelevantes. La primera afirmación es que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Esta afirmación de ser la palabra de Dios es la base de todas las afirmaciones que le siguen. Desde el primer capítulo hasta el último, la Biblia afirma ser la palabra de Dios para la raza humana, para el mundo en general y para cada uno de nosotros como individuos. La Biblia nos dice que nació a través de hombres conocidos como profetas y apóstoles a quienes Dios eligió e inspiró con el propósito de comunicar su palabra. Cada uno de los profetas del Antiguo Testamento usaron un lenguaje similar. Todos creen haber recibido el mensaje de Dios y dicen que las palabras que pronuncian son de parte de Dios. Y esto no es sólo cierto en el Antiguo Testamento. Antes de que se completara la redacción del Nuevo Testamento a fines del siglo I d.C., las cartas de Pablo, escritas a varias congregaciones de la Iglesia Primitiva, ya tenían el mismo estatus que los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Estas también son consideradas la palabra de Dios. Luego vinieron los Evangelios, los otros escritos del Nuevo Testamento y alrededor del 96 d.C., el último libro del Apocalipsis. Y concretamente en el último libro de la Biblia y concretamente en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 2, Juan afirma que da testimonio de la palabra de Dios. Segunda afirmación es que la Biblia afirma registrar la mano de Dios en la historia. Para muchas personas, incluidas aquellas que no son cristianas, el mundo de hoy parece estar fuera de control, hundiéndose inevitablemente hacia una catástrofe final. Sin embargo, la imagen que presenta la Biblia es la de un Dios que está involucrado con el mundo que creó y que la historia de este mundo avanza inexorablemente hacia un destino final que está en sus manos. Un mundo en el que Dios está particularmente interesado y en cuya propia historia ha intervenido con frecuencia. La Biblia afirma en los libros de Daniel, Nehemias, Ezequiel, Isaías o la Carta a los Romanos que Dios quita reyes y los levanta, que Dios puede provocar el surgimiento y la caída de las naciones, su prosperidad y su humillación o convertirlas en ejemplo para otras naciones. Que Dios usa naciones y gobernantes terrenables para lograr sus propósitos, aunque ellos no siempre se den cuenta en ese momento de que están siendo usados de esa manera. Que los gobernantes terrenales ejercen su autoridad sólo con el consentimiento de Dios y que en el futuro, tal y como nos asegura el libro de Apocalipsis, las naciones vendrán a ser juzgadas ante la presencia de Dios. Y si todo lo que acabo de decir es así, es entonces importante saber si podemos creer que la Biblia es verdadera. ¿Es cierto que Dios realmente tiene algo que ver con la historia humana? ¿Está Dios en última instancia al control de este mundo? La tercera afirmación es que la Biblia afirma predecir el futuro. La afirmación en sí misma no es difícil de entender, ya que el profeta Isaías en el capítulo 46 y versículos 9 y 10 nos dice que Dios dijo de sí mismo, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. La Biblia está llena de predicciones sobre el futuro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Encontramos en ella profecías sobre ciudades, naciones, imperios, pueblos y acontecimientos. Hay profecías con una dimensión cronológica y encontramos más de 300 profecías acerca de Jesús, todas hechas cientos de años antes de que Él naciera. Hay profecías sobre naciones que todavía existen y aún quedan muchas profecías por cumplir. Reclamar la capacidad de predecir el futuro es una cosa, pero hacerlo repetidamente durante cientos y miles de años y en muchos casos con detalles muy concretos es otra cosa muy distinta. La Biblia es el único libro que predice el futuro de una manera audaz y repetida. Si sus predicciones son falsas, debiéramos saberlo, pero si son ciertas, necesitaríamos creerla aún más. La cuarta afirmación es que la Biblia afirma impartir sabiduría y entendimiento. David el salmista escribe en el Salmo 119 y versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué tipo de luz o entendimiento pretende traer la Biblia a quienes la leen? ¿Por qué camino estamos andando? ¿Lo vemos claro? Lo que ofrece la Biblia es comprendernos a nosotros mismos ahora y en nuestro futuro inmediato. Una de las marcas de la autenticidad de la Biblia es su descripción del ser humano, su reflejo de la vida humana diaria tanto en sus mejores como en sus peores momentos. Y para aquellos que lo deseen les brinda un entendimiento de Dios. Nos dice quién es Dios, cómo es y lo que ha hecho y sigue haciendo. Nos dice por qué está preocupado por nuestro mundo y por todas las personas que viven aquí y ahora y por las que vivieron aquí en el pasado. Por tanto, la primera razón para creer en la Biblia hoy es lo que ésta afirma, que es la palabra de Dios, que ese mismo Dios se involucra en la historia del hombre, que predice el futuro y que imparte sabiduría y entendimiento acerca de Dios, de nuestra vida y de nuestro futuro. La segunda razón es que la Biblia es la fuente de información sobre Jesús. Debiéramos creer en la Biblia porque justamente nos presenta a Jesús de Nazaret, la persona más influyente de todos los tiempos. El erudito Reynolds Price comparó a Jesús con muchas otras personas poderosas del pasado, incluidos Mahoma, Marx, Stalin o Mao Tse Tung, para terminar diciendo que Jesús de Nazaret es la figura más poderosa de toda la historia de la humanidad. Consideremos simplemente estos datos objetivos. Se han escrito más libros sobre Jesús que sobre cualquier otra persona en este mundo. Ha inspirado miles de obras musicales. Ha sido objeto de grandes obras de arte, pintura, arquitectura y escultura más que cualquier otra persona en la historia y ha sido la inspiración de muchas de las grandes reformas sociales en este mundo. Además, ha grabado su nombre en el tiempo mismo. Nuestro calendario nos da testimonio de su influencia duradera. El tiempo todavía se divide entre antes y después de Cristo. Hoy estamos en el año 2021, después de Cristo. Millones de personas a lo largo de los siglos han muerto voluntariamente por él. Y muchos más mueren por él todavía hoy. Y los siglos que pasan no han disminuido su influencia. De hecho, Jesús ha dado forma al curso de la historia. La pregunta es entonces ¿cómo llegó Jesús a influir en la historia de la humanidad en un grado tan notable? Y siglos después de su muerte, ¿cómo sigue gozando de la lealtad de millones de personas en todo el mundo? La respuesta, como siempre, está en la Biblia. La Biblia es la única fuente real de información que tenemos sobre Jesús. Prácticamente todo lo que sabemos acerca de Él, quién era, qué hizo, por qué murió, sus enseñanzas, sus milagros, muchos detalles de su vida y su resurrección, así como su impacto y el de sus discípulos en el mundo del primer siglo, provienen de la Biblia. Si Jesús es quien dijo ser, y quien muchos a través de los siglos también han afirmado que es, y si su influencia para bien se perpetuará en el futuro, es mejor que nos tomemos la Biblia en serio. Pero para la Biblia misma, Jesús es mucho más que la persona más conocida e influyente que jamás haya existido. La Biblia dice que Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Redentor de la raza humana y el Salvador de todos los que creen en Él y en su venida. La Biblia registra que después de haber sido crucificado por los romanos fuera de la muralla de la ciudad de Jerusalén, alrededor del año 31 d.C., se levantó de la tumba y regresó al cielo de donde había venido. Pero es que la Biblia también afirma que Jesús vendrá de nuevo, resucitará a los muertos y marcará el comienzo del último imperio, el imperio eterno de Dios. Ningún otro libro hace afirmaciones como estas de ninguna otra persona que haya existido jamás. Si Jesús es lo que la Biblia dice que es, aquí tenemos la segunda razón para creer en ella hoy más que nunca. La tercera razón es que la Biblia nos habla de la posibilidad de una vida por venir. La mayoría de las personas que conocen el cristianismo y la Biblia saben que éste enseña que después de esta vida se encuentra la posibilidad de otra vida que nunca terminará. Debiéramos creer en la Biblia porque habla de una vida eterna por venir, sin ambigüedades y con mucha frecuencia. En el Evangelio de Juan capítulo 11 y versículo 25 nos encontramos al propio Jesús afirmando esta verdad, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta realidad de una vida futura es un tema clave en la Biblia. Es imposible leer la Biblia sin encontrar numerosas referencias en casi todos sus libros a la vida eterna que Dios nos promete. Todas las grandes obras de la literatura tienen un tema y un propósito y por lo general también un personaje central. Así sucede con la Biblia. Su tema principal es la vida eterna por venir y su personaje central es Jesús, quien hace posible esa realidad. De esto se trata la Biblia y, dicho sea de paso, es una de las razones por las que tantas personas, a lo largo de los siglos, de todos los ámbitos y condiciones de la vida, la han encontrado tan atractiva y tan satisfactoria. Es de suponer que cualquier persona inteligente querría considerar un libro que afirma que existe vida eterna después de ésta, pero es que la Biblia misma enseña que la vida eterna es una posibilidad real. Así que siempre ha sido una fuente de misterio para mí el entender por qué tantas personas, la mayoría de las cuales son indudablemente inteligentes, no pueden o no quieren pensar en la Biblia objetivamente como lo harían con cualquier otro libro. Después de todo, no perderían nada al hacerlo, sino que por el contrario podrían ganar mucho. Si esta vida por venir que presenta la Biblia no es verdad, toda esta charla sobre la vida eterna y sobre ser resucitado de entre los muertos sería sólo un montón de palabras sin ningún sentido. Pero si queremos creer lo que la Biblia dice acerca de la vida eterna, ésta es una poderosa razón para creer en ella. La cuarta razón es su relevancia para la vida. Hoy en día muchas personas tienen la idea errónea de que la Biblia no está pensada para el tiempo actual. Piensan que podría haber estado bien para sus abuelos y para las personas que vivieron en el pasado pero que en realidad no tienen o no tiene mucho que decir en el mundo de hoy. Sin embargo, si la leemos con detenimiento, la Biblia describe la vida como realmente es. La Biblia describe la vida como un valle de lágrimas. El desánimo, la soledad y los problemas de todo tipo son una dolorosa realidad para la mayoría de los seres humanos. No tenemos que esperar hasta que seamos mayores para descubrirlo. Los que se decían amigos pueden ser malos y volubles y las cosas rara vez salen como queremos todo el tiempo. Todos sabemos por experiencia que eso es verdad. Pero a través de los siglos, millones de personas han descubierto que la Biblia les habla allí donde están. Trae consuelo en tiempos de enfermedad y muerte. Trae esperanza en tiempos de desánimo y desesperación. Nos guía en tiempos de perplejidad como los que estamos viviendo. Aporta fuerza en tiempos de prueba y tentación. Brinda luz en la oscuridad y confianza a quienes tienen baja autoestima. Y lo ha hecho desde que hombres y mujeres pudieron leerla por sí mismos. ¿Puede ser por eso que la Biblia sigue siendo un éxito de ventas todavía hoy? Su relevancia para la vida en tantos aspectos es un argumento poderoso de que es un libro en el que podemos creer. La Biblia habla del nacimiento y la muerte, juventud y vejez, alegría y tristeza, esperanza y desesperación, pobreza y riqueza, enfermedad y salud, ganar dinero y perderlo, orgullo y humildad, familiares y amigos y enemigos también, amor y odio, paz y guerra, trabajar y jugar, lágrimas y risas, maridos y esposas, padres e hijos, el pasado, el presente y el futuro. Habla de personas reales, en situaciones reales, en un mundo real como este en el que vivimos. Pero sobre todo, la Biblia nos habla del Dios que está con nosotros en todas esas circunstancias, prometiéndonos una vida mejor ahora y también después si confiamos en él. La relevancia de la Biblia para la vida presente es otra poderosa razón para creer en ella. La quinta razón es su capacidad para cambiar la vida de las personas. Debemos creer en la Biblia porque reclama el poder de cambiar la vida de quienes la leen. No todo el mundo, por supuesto, quiere cambiar o reorientar su vida. Somos libres de elegir la dirección en la que queremos viajar y, cómo debemos vivir nuestra vida. Es posible que estemos bastante cómodos en este momento con quienes somos y hacia dónde vamos. Pero cuando envejecemos, nos damos cuenta de que la vida no era como nos la pintaron o como la imaginamos cuando éramos jóvenes. ¿Por qué razón la depresión está creciendo tan rápidamente, especialmente en los países occidentales? Si vivimos tan bien en esta vida, ¿por qué hay tantos suicidios cada año y por qué han aumentado especialmente entre los jóvenes? ¿Por qué hay tantos drogadictos y traficantes? ¿Por qué tantos artistas y escritores pintan y escriben sobre cosas realmente oscuras? ¿Por qué la vida parece inútil, vacía y sin sentido para tantas personas en el mundo hoy? La respuesta es simple. Somos nosotros, los seres humanos. Nosotros somos el verdadero problema. A veces el problema son los vecinos, a veces es la gerencia o el jefe, a veces son los padres, a veces es la esposa o su amiga, a veces son los niños, la suegra o la tía abuela hermenegilda. Pero más a menudo de lo que nos gustaría admitir, nosotros somos el problema. Nuestros egos inflados y nuestro propio interés desenfrenado se interponen en el camino de las buenas relaciones. Y las buenas relaciones son sólo el comienzo. La mayoría de las personas del mundo y la mayoría de los problemas se remontan a actitudes y comportamientos humanos desviados e inaceptables. Debemos creer en la Biblia porque ésta afirma ser capaz de resolver este problema fundamental de la existencia humana, llegar a la raíz del asunto y así marcar la diferencia en nuestra vida y para la sociedad en su conjunto. La Biblia afirma poder decirnos quiénes somos realmente, y afirma que puede ayudarnos a cambiar si llegamos personalmente al convencimiento de que eso podría ser algo bueno para nosotros. Pablo, aquel que sabía en qué y en quién creía, había, al escribirle a los creyentes que vivían en Roma, en el capítulo 12 y versículo 2, les dice El número de personas a lo largo de los siglos que han demostrado que esta afirmación es verdad es abrumador. Llegados a este punto, deberíamos preguntarnos si la Biblia realmente puede cambiar a las personas de esta manera, es decir, hacer que las personas egoístas cambien, que las personas tristes experimenten gozo y que los que se sienten débiles se fortalezcan con sus palabras. ¿No deberíamos concluir que verdaderamente importa creer en la Biblia hoy? La sexta razón es que la Biblia es la base de la cultura occidental. La mayoría de nosotros apenas pensamos en nuestra cultura y menos aún pensamos en su origen o en cómo se desarrolló, pero pronto notaríamos la diferencia si fuera reemplazada por otra cultura que no tuviera los mismos valores centrales y creencias básicas. Y eso podría suceder, es más, algunas personas muy creíbles afirman que ya ha comenzado a suceder en el mundo occidental. La esencia de nuestra cultura occidental es la libertad, cuyo elemento más importante es la libertad individual. Esta libertad nos permite vivir de la manera que elijamos, dentro de los límites de las leyes del país que existen para protegerla. Las leyes mismas son el resultado de esa cultura. Pero cuando hablamos de libertad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la libertad de conciencia, la libertad personal que nos da derecho a tomar nuestras propias decisiones sobre las cosas importantes de la vida, es decir, dónde vivimos, dónde trabajamos y qué tipo de trabajo hacemos, quiénes son nuestros amigos, con quién nos casaremos, cuántos hijos tendremos y muchas otras cosas que constituyen la esencia de la vida. Incluyamos también en ella la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de culto. La mayoría de estas libertades surgieron en el mundo occidental en los siglos XVI y XVII como resultado de la reforma. La reforma en Europa fue una revolución religiosa ampliamente reconocida como una de las revoluciones de pensamiento más importantes y de mayor alcance que se hayan producido en la historia, a pesar de la naturaleza opresiva de la iglesia medieval que había dominado el pensamiento y la vida de los europeos durante más de mil años. A medida que los principios de la reforma echaron raíces en muchos países europeos, las libertades democráticas que disfrutamos hoy comenzaron a desarrollarse y la cultura occidental fue el resultado de ello. Nuestra forma de vida es un resultado real de la reforma. Sin ella, la cultura occidental no se habría desarrollado de la forma en que lo hizo. La reforma no sólo se basó sólidamente en la Biblia, sino que inició el gran período de traducción de la Biblia a todos los idiomas de Europa. La versión King James de la Biblia fue uno de los libros más influyentes jamás publicados. Dio forma al pensamiento y la vida ingleses durante más de 300 años. También ayudó a dar forma al idioma inglés moderno e influyó en el desarrollo de la vida en la América colonial. Es imposible cuantificar la influencia de la Biblia en el desarrollo del pensamiento y la vida occidentales simplemente ha sido enorme. Hoy, sin embargo, esa cultura occidental está seriamente amenazada por aquellos que afirman que la sociedad de hoy en día no necesita de la Biblia para funcionar perfectamente. Recordemos que la Biblia es el poder más creador, regenerador, civilizador, humanizador, educativo, reformador e inspirador de todo el mundo. Si realmente valoramos nuestra cultura, lo que ha logrado y lo que representa, será mejor que nos tomemos en serio la pregunta de antes. ¿Es la Biblia todavía relevante hoy? Y finalmente, la séptima razón es que la Biblia es una fuente de esperanza. No es de extrañar que desde mediados del siglo XX vivamos en un periodo de la historia de creciente miedo y falta de sentido. Un observador ha comparado nuestro tiempo con un elefante colgado de un acantilado con la cola atada a una margarita. En este contexto de almacenamiento de armas de destrucción masiva existe la creciente posibilidad de que los combustibles fósiles se agoten en un futuro próximo y de que el calentamiento global provoque un cambio climático con consecuencias aún impredecibles. Las estadísticas sobre esto se pueden obtener fácilmente en cualquier fuente de información actual. Y en este contexto de desesperanza cada vez más profunda, debemos creer en la Biblia porque ésta habla constantemente de esperanza. De hecho, una de las cosas más notables de la Biblia es su capacidad para crear en la mente de quienes la leen y la creen un sentido de esperanza. Una convicción de que al final todo saldrá bien y que el mal y su poder dejarán de prevalecer. Aquellos que miramos a Dios en espera del cumplimiento de sus promesas podemos sentirnos seguros porque en Jesús hay esperanza. El apóstol Pablo, tanto al iniciar la primera carta que escribió a Timoteo como cuando escribió a Tito, le habla, les habla de Jesús como nuestra esperanza y de Jesús como nuestra bienaventurada esperanza. Esta es la esperanza que proviene de la lectura y comprensión de la Biblia al afirmar que, al final de la era actual y en el tiempo de Dios, Jesús regresará de nuevo tal como lo prometió en muchas ocasiones. Quizás nunca en la historia de la humanidad esta esperanza se ha necesitado con tanta urgencia y, por lo tanto, es tan relevante como lo es hoy. Otros libros pueden traer esperanza a quienes lo leen. Ciertamente son necesarios, pero ninguno lo hace de manera tan constante y persuasiva como lo hace la Biblia. En un momento de creciente temor y desesperanza como el que vivimos, la Biblia todavía ofrece esperanza al ser humano. Esta es la séptima razón, una razón poderosa, para estar seguros de que podemos creer en la Biblia y vivir confiados en sus promesas. Hoy hemos visto siete razones para saber con certeza que realmente podemos creer en la Biblia. Siete razones que abogan fuertemente por una decisión inteligente e informada por nuestra parte. Pero es que tan sólo una de estas razones sería suficiente para justificar una mayor investigación por nuestra parte. Hoy hemos comprobado que la Biblia afirma que es la palabra de Dios, que ese mismo Dios se involucra en la historia del hombre, que es un Dios que predice el futuro y que la Biblia imparte sabiduría y entendimiento acerca de Dios, de nuestra vida y de nuestro futuro. Hoy hemos comprobado que la Biblia es la fuente de información acerca de Jesús, que la Biblia nos habla de la certeza de una vida eterna, que la Biblia es relevante hoy para nuestras vidas y que incluso puede cambiarlas, que la Biblia es la base de nuestra cultura occidental y la fuente más segura de nuestra esperanza. ¿Cuántas razones más necesitamos para creer que la Biblia es relevante aquí y ahora para cada uno de nosotros? Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.